Víctora Nacional Manjú está molesta con la expresentadora Catalina Mendieta porque en un choque Mendieta supuestamente cambió la versión de los hechos. A la expresentadora la encontramos en el aniversario de la sala de belleza ícono. Ahí decidió hablar. Oiga, ¿qué pasó en el choque? Que usted no me quiso hablar, eso me tiene resentido. No, mi amor, vos sabes que yo te amo muchísimo, yo te quiero mucho, pero es que ya nos íbamos, vos viste que ya mi carro estaba encima de la grúa, ya yo estaba montada, ya nos íbamos. Si la grúa se iba, yo no sabía dónde quedaba el taller. A ver, teníamos que ir detrás de la grúa, entonces bueno, eso fue lo que pasó. Yo te dije adiós. ¿Qué pasó en el choque? ¿Qué fue lo que pasó? Porque según Manjú, vos tuviste la culpa. Es que ese es el problema, o sea, ella dice que ella lo vio en verde. Ve, yo lo vi en verde también. El tema es que estábamos en el alto y yo estaba haciendo el semáforo y yo tenía un carro adelante, cuando se puso verde, pasó el carro adelante, pasé yo y fue cuando Manjú me chocó. Yo la respeto, ella dice que ella lo vio en verde y yo también lo vio en verde, como dice el tránsito, sí, 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 las dos pasaron en verde, ya me conozco esas casas. Entonces, vamos a ver qué se hace en el juicio. Es una pereza porque debe decir y declarar y todo, pero se hace lo que se tiene que hacer, ya mi carro está en el taller. Ella menciona que vos en un principio habías aceptado la culpa, pero después dijiste que no, como que cambiaste versión. Yo no sé, yo creo que ella no entendió, ella llegó súper nerviosa cuando estaba yo en el carro y ella fue la que llegó, de hecho, que se bajó primero y llegó a mi carro. Ella hace lo que dice, yo no, como yo le pongan el mensaje de texto, Manjú, yo no sé qué entendiste. Sí, yo, es que, ¿de qué te puedo decir? Yo no voy a decir nada feo de ella porque hasta me cayó bien y todo. Dice Manjú que escogiste la vía del juicio y que por la vía del juicio vas a tener que mentir. Vas a decir mentiras, ¿qué opinas de eso? De que esa es su opinión personal y se la respeto, así como le puse en el mensaje. De parte tuya, ¿quién tuvo la culpa, ella o vos? Ella porque yo pasé en verde. ¿El juicio se va a pelear o no? Sí, si da el juicio, cada una da su versión y el juez da su veredicto, falla y punto. ¿La culpa fue de ella en este caso? ¿Vos decís que la culpa fue de ella? Mira, o sea, esa pregunta directamente no te la voy a contestar porque yo te digo, yo me pasé la luz en rojo, yo no la voy a juzgar a ella. Para mí, yo no tengo la culpa. Es un juego de palabras muy interesante. Diego Pillar, intrusos de la farándula.